Hace algunas semanas en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, presentó su medición de la pobreza y reveló que entre los años 2012 y 2014, el número de personas afectadas por esta condición aumentó en dos millones. Dos millones de personas se agregaron. Para medir esta condición, esta situación de pobreza, el CONEVAL considera el ingreso y seis carencias específicas. Acceso a salud, seguridad social, alimentación, vivienda, servicios básicos en la vivienda y rezago educativo. Y también el grado de cohesión social. Y con esta medición encontró que los mexicanos en pobreza moderada suman 43,9 millones de personas. Y en pobreza extrema son 11,4 millones los afectados que padecen, por cierto, en pobreza extrema, tres o más de tres carencias y un ingreso que no alcanza incluso para la canasta básica alimentaria. En total, 55,3 millones. Pero hay otro grupo de expertos, estos del Colegio de México, que aseguran que son más las personas que padecen esta condición, casi el doble, 95,3 millones de personas, casi el 80% de la población, que incluyen alguna carencia social o no tienen los ingresos suficientes para alimentarse. Y utilizaron su propio método, un método de medición integrada de la pobreza y estratificación social que establece diferencias cuando considera la pobreza de ingresos y de otras carencias. Coautora de este estudio es Araceli Damián. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Y nos acompaña esta tarde desde la capital mexicana para hablarnos de este tema. Hola, Araceli, bienvenida. Y la primera pregunta, lo que se antoja aquí es que el Coneval puso muy abajo ese umbral para medir la pobreza. Si tuvieras que compararme a un mexicano en una medición de la de ustedes y la del Coneval, ¿en dónde están esas diferencias? Bueno, básicamente, como lo menciona, son los umbrales de satisfacción. El Coneval utiliza líneas de pobreza muy bajas en realidad, que eso, digamos, son alrededor de 2.500 pesos por persona para satisfacer sus necesidades, una familia de 4 personas requeriría alrededor de 10.000 pesos, que para México, pues, es insuficiente para pagar renta, transporte, vestido, alimentación. Y, pues, de ahí que nuestros cálculos sean distintos. También en materia de carencias sociales, nosotros hemos establecido umbrales dignos, en el sentido de que, por ejemplo, en la vivienda, la carencia, en los servicios de la vivienda, la carencia de agua se satisface, de acuerdo al Coneval, con contar con agua afuera de la vivienda, dentro del terreno, y nosotros ponemos como condición que sea dentro de la vivienda. Eso hace que haya una diferencia. En realidad, nosotros establecemos umbrales para vivir dignamente. Incluso en el tema de la educación, que es una parte que a mí me sorprendió, cómo se mide también en ese nivel, el nivel de pobreza de un adulto que ha llegado a estudiar o no, primaria básica o secundaria, ¿cuál es la distinción? Bueno, mira, para todos los nacidos antes de 1982, el Coneval, que alrededor tienen 33 años, el Coneval estableció como umbral de rezago educativo la educación primaria, y nosotros, por ejemplo, lo establecimos como la preparatoria. De hecho, el propio Coneval tiene información de una encuesta que realizó sobre lo que considera la población en México para no ser pobre en materia de rezago educativo, y más del 90% de la población consideró que preparatoria o más, y pues puso de todas maneras ese nivel tan bajo que en México no puedes obtener un empleo digno, o un empleo al menos con un ingreso suficiente para no ser pobre con ese nivel de pobreza. No, no alcanza, no alcanza y punto. Ahora, esto tiene una implicación, porque hablar de una comparación solamente sin consecuencias no tendría sentido, pero aquí la implicación es que lo que mida el Coneval, y en función de lo que encuentra el Coneval, es que se influye o no en la política pública. ¿Qué decir de esta consecuencia entonces? Sí, bueno, en realidad los programas sociales en México se enfocan sobre todo a la pobreza extrema, y digamos, y a la pobreza en general se le asignan menos recursos, pero aún así, al no reconocer al total de la población que tiene carencias, la política pública no alcanza a definir a quiénes se debe de atender y en qué condiciones y por qué. La pobreza extrema en México, de hecho, el Coneval acepta que solamente hay 11 millones de mexicanos en pobreza extrema, cuando en realidad, con sus propias cifras, podemos ver que más de 20 millones de personas, 24 millones de personas, tiene carencia alimentaria, es decir, ha pasado hambre. Entonces, digamos, no hay una coherencia ni siquiera en términos de reconocer la pobreza extrema, que son los más necesitados, y esa población después que el Coneval le llama vulnerable, que no entra en su cálculo de pobreza, que son alrededor de 40 millones de mexicanos, pues no tienen realmente una prioridad dentro del gobierno en términos de política pública para aliviar sus carencias. Lo entiendo. En conclusión, en el estudio de ustedes, para cerrar con el estudio que ustedes hicieron, ¿disminuyó la pobreza extrema y esto por, digamos, subsidio del gobierno? Porque tienes la política económica, hemos crecido muy poco, México ha crecido muy poco en los últimos años y eso no ayuda a aliviar la pobreza, y tienes el lado de los subsidios. ¿Cuál es ese balance que haces para cerrar? No, en realidad la pobreza subió en nuestro país, tanto la extrema como la pobreza moderada. El país no ha logrado crecer, los programas sociales que se han implementado han sido insuficientes, se ha mejorado en cierto grado la educación y los niveles de salud de la población, pero no se han generado empleos, el salario ha perdido su poder adquisitivo, la economía no logra crecer, estamos en la cuestión de la privatización del petróleo, el gobierno va a tener menos recursos para poder hacer frente a las carencias de la población. Estamos en un mundo globalizado y México no ha logrado competir internacionalmente. Pues esa es la razón por la que te hemos invitado a traer a la luz un poco ese tema de la política pública en relación con las mediciones. Gracias, Araceli Damián, coautora de este estudio para el Colegio de México. Gracias a ustedes.